Durante el cateo realizado en su domicilio ubicado en el sur de la ciudad de Puebla, las autoridades encontraron en su poder, pues, artefactos de fuego y estupefacientes, no solamente Perico. Para que me se den una idea, el Perico era lo menor de lo que la señora tenía. Misma casa donde ahí se reunían para hacer las operaciones políticas de la campaña. Díganme ustedes si esto no es algo que es totalmente, no grotesco, pero inaceptable. ¿Cómo permite el INE este tipo de situaciones? Y también grotesco, hay que decirlo, pero la ilegalidad en la que abundan estos políticos. Fuentes de seguridad señalaron que fueron detenidos con dos artefactos cortos, un artefacto largo y se les vincula a un grupo delictivo. No es la única involucrada. Según el informe reportado, ella opera con mujeres principalmente. Mujeres que se involucran en temas de política y terminan llevando encargos a grupos políticos. Eso es prácticamente su red, pero no es cualquier cosa. O sea, realmente no es cualquier cosa y ya lo habíamos señalado. O sea, algo muy grave hay detrás de todo esto. Cabe señalar que Alfredo Trejo, su hermano, o sea, el hermano de Tania, Alfredo Trejo, lo que yo les había mencionado, ya había sido, ya había sido detenido. Se encuentra en prisión desde septiembre del 2021 por poseer 19 artefactos. ¿Qué argumenta el abogado del hermano de esta señora? Que ellos dicen que eran 19 artefactos y que en realidad eran 17. Por esa razón lo deben deliberar. Así la incongruencia por parte del Poder Judicial. De fuego de uso exclusivo del ejército. Además, a ambos se le vincula al tráfico de artefactos en el dominio del Triángulo Rojo Poblano. Es decir, que ellos son los encargados de generar inseguridad en el Estado porque ellos son parte de este Círculo Rojo Poblano que le distribuye, que le entrega, que le consigue artefactos a los grupos criminales que operan en Puebla. Ahí está, familia del charro político, esta red de corrupción. Aquí tenemos a la señora, y me voy a quitar aquí de pantalla para que la vea. Marinos detuvieron en Puebla a Tania Trejo, candidata del PRI-PAN y PRD. Es parte de uno de los grupos que operan el Triángulo Rojo. Le surten armas, así hay que decirlo, a los grupos electivos. Y así la señora posa en redes, al estilo Ninel Conde, al estilo esta otra señora, Galilea Montijo, Sandra Cuevas, pues así. Avión privado, tacones de lujo, exóticas vestimentas, fotos con artefactos, viajes por todo el país y, bueno, presumiendo a mucha honra que es PRIista y panista. Pues ahí está la declaración. Ahora, ¿cuál fue el comunicado del PRI? Bueno, pues que ellos se deslindaban, que no sabían qué estaba pasando, lo cual mienten porque ella fue detenida en una de las casas de campaña del partido del PRI en estos momentos que hay elecciones, así de fácil. Porque cuando tú eres candidato, tú debes presentarle ante el INE o ante la autoridad de tu estado dónde van a estar ubicadas tus casas de campaña, porque todo eso se tiene que reportar. Todo eso se tiene que reportar. Pues bueno, una de las casas de campaña que estableció el candidato a la gubernatura de Puebla fue justamente en la casa donde la Marina detuvo a Tania Félix. Y, pues aquí está con Alito Moreno. Que ya saben cuál es esa historia. No quiero abundar porque luego el tribunal nos quiere encarcelar. Dice que no podemos hablar de estas cosas. Toda mi solidaridad al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo sé lo que él siente en el sentido de que te estén censurando. Hoy el presidente dijo que sus mañaneras solo van a poder durar 24 horas y las va a tener que borrar. Ese es el nivel de censura que estamos viviendo en este país por parte de autoridades que se dicen ser los árbitros de la democracia. Lo cual es falso. Y a mí me tienen impedido, impedido totalmente hablar de este señor. Porque si no me van a querer quitar mis derechos de ser votada. Imaginen, para siempre, para siempre. Entonces yo no puedo abundar de este caso que fue muy sonado. Yo no puedo hablar porque si no, pues ya nunca en la vida voy a poder participar. Para, imagínense, a ese nivel estamos. Toda mi solidaridad al presidente Andrés Manuel. Pero ahí está también Alito Moreno con Talia Félix. Yo creo que también le surte Alito, ¿no? Porque pues qué casualidad. Sobre la detención de la candidata, el dirigente del PRI enfatizó que no la conoce. Pero pues bueno, para ser alguien que no la conoce, ahí está la señora Militado, 15 años en el PRI. Y me parece infame que salgan a decir que no se acuerdan de ella. Que nunca la han visto cuando ella era la suplente de la presidenta del PRI en Puebla. La número uno plurinominal. Para ser la número uno es porque traes muchas palancas. Disculpen la expresión. Porque estás picuda, porque estás bien parada políticamente hablando para ser la número uno plurinominal. O sea, que no me vengan a decir. Ahora no fueron ni dos, ni tres, ni cuatro años. 15 años Tania Félix militando en el PRI. Vamos a escuchar y dice así. Comienza los días pasados una detención de nuestra compañera Tania Trego. Y sí quise redactar para que fuera claro lo que quiero decirles. Que hoy los PRIslas están siendo objeto de un ataque directo que va más allá de lo institucional. No están respetando el estado de derecho ni la presunción de inocencia. Una mujer no merece ser linchada ni social ni mediáticamente a través de juicios adelantados que solo pretenden dañar la credibilidad del partido. Quiero iniciar diciéndoles esta parte. Hemos tenido comunicación con los familiares de la compañera Tania Trego que están indignados. Ni siquiera sabemos si la detención fue legal porque no se ha llevado a cabo la audiencia, su audiencia. Y ya la están condenando y ya aparece por todos los medios de comunicación sin que sea respetada su presunción de inocencia. Entonces nosotros pedimos y hacemos un llamado recalcando que respetemos el estado de derecho, que respetemos el trabajo de las autoridades y que esperemos a que se hagan las investigaciones pertinentes, pero bajo la presunción de inocencia. Exhortamos a las autoridades que hoy más que nunca se apeguen a la derecha y no se presten al golpeteo político electoral que estamos viviendo en Puebla y que tanto daño le hizo a los poblanos en tiempos pasados. Ya se ha sentenciado a una persona socialmente y a través de los medios de comunicación de manera anticipada, recordando que una sociedad justa se construye con la aportación responsable de todas las partes integradas. ¡Gracias!